Durante la crisis imperial, una de las respuestas más innovadoras que se vio fue la propuesta de llamar a unas cortes en la ciudad de Cádiz para el año 1810. Estas cortes fueron una reinvención de una antigua institución medieval pensada para un nuevo momento de crisis. Las elecciones fueron para diputados de cortes y se dieron en toda la monarquía hispánica. La idea era tener una representación tanto de peninsulares como de personas de las Américas, pero no era una representación equitativa. Se dieron las elecciones, pero no todos los diputados lograron llegar hasta las cortes debido a los problemas de la guerra. Entonces fueron residentes de los lugares que tenían que ser representados, que fueron elegidos como suplentes quienes estuvieron presentes en las cortes de 1810. Estas cortes trajeron muchas innovaciones, entre ellas la libertad de imprenta, entre otras empezaron a debatir una nueva posibilidad de un arreglo constitucional. Uno de los momentos más revolucionarios o de cambio más importante es el que se da como respuesta a esta crisis monárquica y tratar de convertirla en una monarquía constitucional. Una de las grandes diferencias entre la revolución que vamos a ver aquí con la revolución francesa o la revolución norteamericana es que esto, como dice Roberto Breña, se hace a favor del rey, en la ausencia del rey, pero en nombre del rey. Y la búsqueda es para mantener el espacio monárquico. La constitución de Cádiz fue debatida y finalmente dada el 19 de marzo de 1812 por estos diputados que se habían congregado en la ciudad portuaria de Cádiz bajo la protección de la Armada Británica. Y esa constitución fue muy importante porque fue particularmente innovadora en su idea de representación. Hablaba de la nación española y hablaba de la nación española como la misma para todos los ámbitos del imperio hispánico, tanto para América como para la península. Hubieron secciones de la América hispánica donde no consideraron a bien tomar esta constitución ya que sentían que la representación no era equitativa. Habían lugares que ya tenían sus juntas y que tuvieron una manera muy diferente de ver el espacio. Mientras que en otros lugares, en particularmente los virreinatos más asentados, el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el reino de Guatemala, fueron los lugares donde esta constitución se llevó a cabo a mayor cabalidad. Una de las innovaciones que en América tuvo más impacto fue la idea de que las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, iban a desaparecer como una figura legal y todos iban a tener una representación similar. Lo cual quería decir que podían haber indígenas y españoles representados de la misma manera. Esto también tenía que ver con la posibilidad de elegir diputados a cortes desde las diferentes regiones americanas, pero también tenía que ver con una innovación muy importante con el gobierno municipal en cada uno de los poblados mayores de mil habitantes. Y esta fue una de las innovaciones más grandes que trajo la constitución de Cádiz. Sin embargo, esa no estuvo en vigencia por mucho tiempo, ya que se dio en 1812, pero para 1814, con el regreso de Fernando VII, esa constitución fue abrogada. El rey, luego de su estadía en Francia, decidió que él no tenía interés de ser un monarca constitucional, sino que más bien quería retornar al pasado y ser un rey sin una constitución. Él tuvo luego que enfrentarse a una nueva crisis en 1820 y la constitución fue reimplantada entre 1820 y 1823 en lo que se conoce como el trienio liberal. ¡Gracias! ¡Gracias!